Y en Cusco estudiantes participan de la campaña Apaga tu motor por 10 minutos a favor de la ecología de la ciudad imperial. Los conductores resaltaron la importancia de prevenir la contaminación ambiental. Asimismo hicieron el llamado a la población cusqueña a tomar conciencia ambiental y cuidar el medio ambiente para tener un planeta saludable. No arrojar basura y cuidar el medio ambiente. No deben botar mucha gasolina, no deben botar basura. Es importante contra la contaminación ambiental. Ahora, los vehículos son los principales contaminantes del medio ambiente. Claro que sí, todos carros viejos. Tenemos que unirnos a esta medida muy buena que se trata de concientizar a la población del mundo entero para que hagamos un adecuado uso de nuestros recursos naturales. Debemos de tomar conciencia todos nosotros para no contaminar el medio ambiente. Lastimosamente la gente no toma en consideración estas pequeñas cosas. Si cada uno pondríamos de nuestra parte, se podría hacer un gran trabajo, pero la gente no lo hace.